La reconversión hospitalaria, llevamos más de siete semanas donde estuvimos trabajando en los protocolos de reconversión, en la evaluación de las condiciones de las unidades de salud. Hay que garantizar no solamente que existan los ventiladores, por ejemplo, sino que la toma de oxígeno esté en condiciones óptimas, que exista la presión suficiente del circuito de oxígeno para sostener 10, 15, 20, 40, la cantidad de camas necesarias con ventilador, porque los hospitales van a estar operando en condiciones extraordinarias. Desde detalles, por ejemplo, los enchufes en las camas de hospitalización general, a diferencia de las camas de terapia intensiva, no necesariamente existen suficientes enchufes, enchufes eléctricos. Y en el manejo de una persona en estado crítico se necesitan muchos equipos eléctricos, el propio ventilador, el monitor, las bombas de perfusión de soluciones intravenosas y esto podría requerir 10, 15 enchufes. Y además el circuito eléctrico tiene que ser competente. Todos esos detalles, algunos son ingenieriles, otros son orgánicos, tienen que estar las personas, por ejemplo, competentes para vigilar al paciente y modular los parámetros de la ventilación. Como hemos comentado, tenemos poco personal de salud en el país. México tiene un rezago histórico en la formación de sus especialistas en salud. Y en este campo específicamente, la medicina crítica, tenemos un número muy pequeño de especialistas. Lo que hemos hecho, que lo explicamos, lo explicó el doctor Svarch aquí en la nocturnera y en la mañanera, es un esquema piramidal donde un especialista guía a cinco personas que tienen una profesión médica, pero no son especialistas necesariamente en el campo de medicina crítica y a su vez cada uno de ellos se hace responsable de cinco pacientes. Eso nos permite expandir muy rápidamente la capacidad. Entonces, ese es el trabajo continuo. Terminando esta reunión con los colegas de Insabi, nos fuimos todos juntos al Seguro Social, al Comando Operativo del Seguro Social. Estuvieron los colegas del Seguro Social, del Issste y estuvimos también evaluando el progreso de la reconversión hospitalaria. ¡Gracias!